Amigos, salieron sobres completamente rotos y sin sentido y vamos a abrir en stream un montón de estos sobres. Voy a abrir míos y voy a abrir un montón que me hacen share play. Los invito a darle like, los invito a suscribirse, los invito a ayudarme al llegar al millón de seguidores que me falta muchísimo. No tampoco, estamos ahí, pero cuesta para un fifero y necesito que me den una mano siguiéndome que es gratuito y dándole like al video o compartiéndolo. Vamos a arrancar a ver qué sale, hay muy buenas cartas y hoy me tengo fe. Sacudo, papá. Sacuda. A ver qué sale acá, chicos. A ver si sonreímos. ¿Vamos por acá o no? Abrimos a ver qué sale acá, mal amigo Manakín. Manakín, te quiero mucho, hermano. Muchas gracias por cargar, eh. A ver, holandés. Bueno, Bandai, bien. ¿Y la cara de Bandai? Chicos, chicos. Chicos, chicos. Chicos, bien. Esta carta está rota, eh. Esta carta es muy buena, 5 y 5. Y ahora, Larry, usted me quiere decir unas palabras antes de ir acá, donde la otra vez nos encontramos al Chobi. ¡Vamos, Oca! Atención, chicos, eh. Se viene. Con Larry. Larry, usted, Larry, usted está... No, por Dios. Larry, Larry, usted está muy bien, Larry. Y no sé quién elijo. Yería por show. Sí, sí, agarrala, agarrala. Mucha suerte, maestro. Atención, chicos. Atención. Se viene. A ver. Bueno. Hablando de Brasil, yo creo que es una linda carta, eh. No, 4 y 4. Me digo que nos caemos. Este tiene 5. No. Bueno, yo iría por acá, che. Necesito que Isaac se vaya feliz. Y se va a ir feliz, chicos. Casemiro, creo que es. Casemiro, 90. ¿Ya sacó el Canté, el Canté, el verde de la semana pasada? No, el Totti lo sacó hoy. Ah, el Totti sacó hoy. Ah, bueno. Anda bien usted, señor. Y si metemos otro Totti acá detrás, digo, eh. Ojo. Bueno, no. Bueno, este le da el link con Canté. Bueno, chicos, voten. Y acá tiene uno que le da el link también con Canté, señor. Necesito, finalmente, después de tantos meses de búsqueda, encontrar la esperanza en Uriel. Le damos, eh. Atención. El amigo Uri. Mendocino. Bueno, ahí se lista. Un saludo a los Come Queso. Sigan en la cueva. Ah, grande hermano. Muy bien. No, no, no. Another day in the office, usted tiene que decir, maestro. Esto es full mago. Acá pasó algo que todavía no sabemos, pero... Pero esto es full mago, eh. Pero acá, mirá lo que es este mosquito encima que da link. Da link con un verdadero... Este es un verdadero amigo de Memphis, Uri. ¿Está nervioso, señor? Un poquito. Quiero un cristiano. Yo vi que sacaste un cristiano. Yo dije... Sacaste un cristiano. Si usted no me sigue en Instagram, lo invito a que me siga. Comando IG. Y me comente... Acabo de subir un cristiano 99 en un reel hermoso. Así que lo invito a que me siga, maestro. Le damos, eh. A ver qué sale. Más 93. Metamorfo. Qué lindo sería otro bicho. No te la puedo creer, boludo. No, la es mi mujer ya tenía. No te la puedo creer, amigo. Cuando vi que tenía Rashford, dije... Qué buena carta que tiene el hijo de puta. A ver qué sale. 25 más 83. Yo creo que ya metimos uno muy bueno de la semana. Pero muy bueno de verdad. El mosquito ha sido uno de los mejores de la semana. Harry Kane 92 me gusta. Buena media. Buena media. Me gustaría un Maximi. Bueno. Che. Está bien. Una muy buena carta otra vez. Pedri. ¿Cuánto tiene Pedri? A ver. Pedri tiene 4 y 4. Pensé que tenía 5 y 4 este, che. Pedri. Gran carta esta. La de monedas que gané este FIFA con esta carta. Y a ver acá. Bueno, 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 bueno. 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 Bien. Pedri. No. Pará. Me confundí. Es verdad. No es Pedri. Me confundí. Me confundí. Me confundí. No es Pedri. Es Ferran, chicos. Ferran. 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 Y tenemos una chanchadita hermosa, chicos. Chanchadita hermosa. Está bien. Está bien. Gracias, mago. Another day in the office. Another day in the office. Another day in the office, hermano. Mirá lo que es esta cartita. 5 y 5. Hermosa. 25 más 83. Acá yo no te bajo un Toti. No te bajo un Toti acá, amigo. No te bajo un Toti posta. Bueno. Bueno. Bueno, chicos. No, para Octubre está buenísimo. No, pará. Pero atrás tiene que venir algo más picado. Tranquilo, amigo. No, buenísimo, boludo. Mirá. One to watch. Para Octubre estoy joya. Chicos, Barane, Tielermans, un 91. Ah, ¿no tiene duplicado? Pero acá tiene que haber más. Y Coman, chicos. ¿No está conforme usted? No. No, no. Bueno. Mandame un mail a ceba arroba no estoy. Y sacudimos acá. Uno de tres de Premier League. Acá vamos a meter un rico y sabroso carta rica. Algo bueno. Algo bomba. Oh. Bueno, bien. ¿O no? Murile. ¿Está mal? No está tan mal o no, maestro. A ver, amigo, que sale el amigo de Chile. Atención. Atención, atención, atención. Oh. Chicos. Chicos, un nominado a los Toti. Chicos. No, no, no. Rodríguez. Chicos, un nominado a los Toti. Qué locura. Qué locura, por favor. Qué locura. Un nominado Toti, hermano. ¿Está contento, amigo? Sí. Me sirve, me sirve. 20 más 85, chicos. ¿Le doy, amigo? Dale, mago. Cuando un uruguayo me tira, dale, mago, te motiva. Atención. Man of the match. No. No, no, no. Pará. One to watch. Pará, pará. One to watch. Es como un if esto, chicos. Esto bloquea. Pará, pará. Preparate que se viene toda la porquería junta, hermano. Ay, el mago. No. Chicos, cinco skills. El amigo uruguayo, hincha de Peñarol. Tenemos headliner italiano Varela. Varela creo que es medio 89. 90. Buena cara. Buena cara. Buena cara. A ver qué habrá detrás, hermano. Dame algo rico y sabroso. Yay. Bueno. Bueno. Che, loco. Están diciendo que De Jong no se va del Barcelona. Literal lo dicen. A ver qué cae. Algo más. Epa. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Yo no sé si Valverde es mejor que Depol. Pero que yo soy el mejor abridor de sobres del mundo, no tengo duda, maestro. Sacudió la varita el mago. Sacudió la varita el mago, hermano. Segundo Dembélé de la noche. Segundo Dembélé de la noche. Disfrute mucho de esta chanchada de carta, por favor. Tenía Isco de 9. Isco. Volaste, rey. Me podría decir, maestro, me podría decir Another Day in the Office, pero después cuando termina, dice, vamos arriba vos. ¿Me puede tirar un uruguayo ahí? Another Day in the Office. Vamos arriba Peñarol. Ahí estamos, hermano. Le mando un abrazo, rey.